Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó la adicción por tenerte, fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos La caricia en los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise Se me olvidaba que esta relación en nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos La caricia en los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba que esta relación en nada Me dejé llevar Me dejé llevar Se me olvidaba que esta relación en nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar